Como es de conocimiento de todos, el pasado 26 de septiembre se conmemoró el Día de la Bandera del Ecuador, ante lo cual se procedió con el evento cívico del juramento a la bandera en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional. El GAD Municipal de Girón, en honor a este relevante hecho, ha preparado un corto homenaje que será realizado por nuestros queridos estudiantes jironenses, quienes se han destacado por su esfuerzo, dedicación y ejemplo de conducta y aprovechamiento, lo cual les dará hombres y mujeres de bien para nuestra patria. A continuación tenemos toma del juramento a la bandera del Ecuador a cargo del alcalde de Girón, señor José Miguel Ushka. Queridos estudiantes, que en representación de sus diferentes establecimientos educativos, han acudido a este evento el día de hoy, juran defender fervientemente los colores de la bandera del Ecuador todos los días de su vida, y juramos de ser así, que la patria os premie, caso contrario que ella os demande. A continuación se procederá con el juramento simbólico de la bandera por parte de los estudiantes presentes. Música 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 Música